Hola amigas, hola amiguis, espero que hayan pasado un feliz temps que vi en compañía de toda su familia, sus amigos, un día feliz de acción de gracia, bueno una noche porque uno por lo regular, nosotros los hispanos en la noche es cuando hacemos el ambiente verdad, este me estoy maquillando y ya me puse unas pestañas de este lado, ya me pinté la seca, ya bueno, no les voy a enseñar esas cosas que de ustedes las he aprendido verdad, este pero ahorita me voy a poner estas pestañas a ver en cuanto rato me las puse. Esta ya me la puse, ahora voy a ver esto, ok? Ay no puedo, a ver, otra vez Voy otra vez, ya ven Creo que ya está Ahí está, vamos a acomodarla Me pinté mi ceja también Vamos a ir a un mandadito Hoy sábado A visitar a mis sobrinitas A la cual les encanta que las grabe y que les tome fotos Ay creo que me las puse Sí, a ver Pues sí Voy a esperar un rato que Son las mismas pestañas que me puse en el Tenskibi Voy a estar bien desvelada Estoy bien desvelada, no he dormido bien estos días Como la ven Desde ese día de Del Tenskibi No he dormido bien Ha pasado un poco desvelada No he dormido bien ok, ahora me voy a echar de este mismo también las mejillas ahora voy a ponerme este de mat voy a ponerle un poquito para que se vea un poquito más clarito así que me gusta voy a iluminar anoche me dormí a las 5 de la mañana bueno hoy me dormí hoy me dormí a las 5 de la mañana se imaginan ustedes que sea justo pero bueno voy a pintar mi boca primero voy a enchinar un poco mis pestañas junto con las que ya puse ok porque no las se me olvida este paso que debo de enchinar pero bueno ya ahí está voy a echarme de aquí una parte de aquí de las pestañas inferiores voy a ir a ver a ver Y ya está. Y ya está. Y ya está. Y ya está. No pasa nada. Y ya está. Y ya está. En base de un maquillaje que me agarró en farmacia y me sirvió. Y ya está. 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 Adiós. Y ya está.